Bueno Chivas hermanos, el tema lo habíamos comentado en alguna emisión, me alegra poder estar con ustedes y la situación hoy con el equipo de Guadalajara es que se está planteando la posibilidad de traer a un jugador del equipo de Cruz Azul. Como bien ya conocemos la situación hoy de Ricardo Peláez, un directivo, director deportivo y oficial de Guadalajara, se encargaría de reestructurar totalmente la formación de Guadalajara a un bajo costo. Pues bien recordemos que el equipo de Chivas no es un equipo que cuente con un presupuesto muy alto o un presupuesto realmente disponible para poder plantear la idea de poder traer jugadores de este calibre. La cuestión hoy con el equipo de Guadalajara es que se está planteando el poder traer a Julio César Domínguez, un jugador de 31 años, un defensor central o incluso en algunas ocasiones lateral bajo el esquema de Cruz Azul. Y bueno, la cuestión es que Ricardo Peláez es un hombre el cual se está enfocando en poder traerlo. Ya conocemos la idea de fútbol que se tiene en Chivas y la idea que se tiene en Cruz Azul. Él al ser el ex directivo, el director deportivo claro del equipo de Cruz Azul, se estaría complicando de cierta manera el poder traer a un jugador el cual le pertenecía a su ex equipo. Hoy el equipo de Guadalajara se encuentra en una situación complicada por el hecho o la cuestión de que por el hecho de ser un equipo que únicamente compre jugadores mexicanos, su principal mercado es la Liga MX. Es una de las razones por la cual los clubes le quieren vender a un costo bastante alto, a un costo muy elevado y claro, a Chivas no le gusta del todo esta situación. Es por eso que el equipo de Guadalajara se está planteando la idea de poder llevar a Ricardo Peláez a tomar esta situación, a usar toda su experiencia que se tiene para que pueda, por qué no, llegar a concretar la contratación de Julio César Domínguez. Mejor conocido como el Cata Domínguez, es un jugador que en la parte defensiva apoyaría mucho al equipo de Guadalajara. Es un equipo que sin duda tiene una trayectoria bastante interesante, tiene una trayectoria bastante importante y hoy se necesita a alguien que tenga una calidad muy importante para esta cuestión con el equipo de Chivas. Hoy Ricardo Peláez me parece que tiene este proyecto bastante amplio, bastante grande, donde tiene que plantear en concreto la idea futbolística que se puede obtener de Cata Domínguez. Un jugador con idea, un jugador con clase, con mucha clave y claro, hoy el equipo de Chivas está buscando la manera de poder contratarlo sí o sí. Ricardo Peláez y la directiva tendrá un gran trabajo que ejercer los próximos meses. Hay que esperar a que Chivas pueda lograrlo, pueda conseguirlo y desearle lo mejor con el equipo de Guadalajara. Así que bueno chicos, esperemos que se venga lo mejor con el equipo de Chivas, lo mejor y nos vemos en otra emisión. Que estén muy bien chicos, hasta luego, chao chao.